Hola amigos en esta ocasión les traeré mi comentario acerca del juego Battlefield 3, espero que compartan su opinión y mi opinión, comencemos primero voy a comparar el juego Battlefield 3 con el Call of Duty Modern Warfare 2 porque aún no lo tengo el 3 ya ahí va por si se fijaron bien las misiones mayormente del Battlefield son en la noche eso impide que podamos valorar sus gráficos en cambio en el Call of Duty Modern Warfare valoramos sus gráficos porque jugamos mayormente en el día y hasta en la noche. se pueden valorar sus gráficos 2, la estructura de las armas de Battlefield 3 son muy simples en cambio el del COD se pueden valorar el sistema de las armas son bien confeccionadas por los chicos de Infinite Warfare 3, en Battlefield las armas tipo de asalto no todos tienes complementos como lanzagranadas escopetas o el lanzallamas como el Black Ops hay pero al final de las misiones pero son escasas yo lo jugué y me fijé que encontré solo lanzagranadas en solo dos armas una en la arma Framas 2000 y en el otro no se como se llama ya olvide el nombre por otro lado el Call of Duty Modern Warfare 2 comienzas a tener las armas con los complementos al inicio de las misiones. 4 como vemos el tiempo de campaña de Battlefield es corto y no nos conmueve como el juego COD Modern Warfare 2, su historia trasciende en unos sucesos que la compañía Battlefield 3 nunca podrá realizar en mi opinión creo que el Bad Company su historia es más conmovedora que el Battlefield 3. 5 el Battlefield 3 tiene mucho brillo me di cuenta porque no puedo ver bien en la noche ya que el juego se trasciende más en la noche por otro lado el COD es un juego bien realizado. 6 entiendo que Battlefield 3 tiene unos gráficos impresionantes pero no supo sacarle el juego al motor Frostbite 2. Creo que si el COD Modern Warfare 3 tuviera ese motor gráfico caramba sería un juego definitivamente perfecto. 7 el Battlefield 3 las misiones son demasiado fáciles aunque pongas en modo difícil en cambio el COD sus misiones son adictivas y difíciles te la tienes que arreglarte solo. 8 mientras el juego carga en el COD te da la información de la misión en cambio en el del Battlefield 3 cuando carga no te da suficiente información para realizar la misión estas son mis opiniones espero que piensen bien antes de bajar o comprar uno de estos juegos me despido soy Adrián Berrocal y suscribanse por favor a mi canal una cosa todavía no he jugado el MW3 ya me imagino como serán sus gráficos lo tendré para navidad. 9 el juego es un juego que 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 es un